¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y estoy muy contenta de que estáis aquí viendo este vídeo, compartiendo un momento conmigo. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y hoy os quiero enseñar, contar mi secreto para tener estas pestañas, como estáis viendo, tan maravillosas que parecen postizas y no lo son. Solo cuesta 13,50 euros esta maravilla. Bueno, pues sí, aquí tenéis el gran secreto. Es esta máscara de pestañas de Deli Plus, alas de mariposa. Y tú cuando lo ves por primera vez, estás allí, lo ves, 3,50 y piensas... No va a superar a la máscara de pestañas, el bote dorado que tiene un cupillón súper raro que el día que lo vimos todas flipamos. Bueno, creo que después de esa no hubo nunca nada igual. Pero venga, alas de mariposa en mis ojos vamos a darle una oportunidad. Y sí, sí, amigas, alas de mariposas por 3,50. Flipad, ahora me la vais a ver cómo me la aplico, pero parece que tengo pestañas postizas. Es muy fuerte, sí que tengo aquí todo manchado, me he manchado, pero yo solo quería mostrarles la aplicación. Y es que es una auténtica pasada. Viene así, el cupillón es como en triángulo, se va siendo, se va estrechando por arriba. Y la verdad que cuando lo ves, dices, a ver esto cómo va a ser, pero ya os digo que es una auténtica pasada. El cepillito, como veis, es flexible y puede llegar perfectamente a todas, todas las pestañas. No sé si lo veis, si no. Y a mí, la verdad, que me ha encantado. Sí que tenéis que hacer primero un ojo, si vais a aplicar dos capas, ahora lo veréis igual. Tenéis que hacer un ojo y luego el otro. Porque si se seca, queda el efecto este, que a muchas no os gusta, que es el efecto de patitas como de araña. Pero si lo trabajáis las dos capas en el mismo momento, no me enredo más y os dejo con el paso. Lo que voy a hacer es, una, hacerlo muy rápido, trabajarla muy rápido para que veáis que también da un montón de volumen si tenemos prisa. Y la otra la vamos a trabajar ahí bien para que veáis todo el partido que se le puede sacar con esta máscara. Vamos a ir primero con este, porque yo soy zurda y con esta voy a poder trabajar mejor. Y vamos a hacer este el rápido, que es donde me cuesta más para que se vea con la cámara. Ahora, vamos a ir muy rápido. Perdón, lo estáis viendo, ¿no? Que apenas he aplicado producto. Por favor, es que es una pasada, es una de las mejores máscaras. Pues yo creo que esta es otra de las mejores. Vale, ya está. Con esto así, tan poquito y apenas tocando, mirad el volumen que he creado en él, en la pestaña. Mirad la diferencia, ¿eh? Y ahora vamos a ir a por ello. Vamos a tener alas de mariposa de verdad. Yo lo que voy a hacer es cerrar el ojo, inclino un poco hacia arriba la barbilla y desde la raíz voy a ir dando zigzag hacia arriba. Seguramente me manche, como estáis viendo, pero bueno, eso no pasa nada. Voy a poner otro poquito. No es una pasada. Obviad que me he manchado todo, lo tendría que retirar ahora con un hisopito, pero yo lo que os quería mostrar es el efecto de pestañas postizas que da esto. Por favor. Le voy a poner otro poco del otro lado, porque si no voy a parecer visca o algo. Se puede, una vez que dejamos un poquito secar, se puede seguir aplicando, pero tenéis que trabajar un poquito el cepillo, porque si no queda el efecto, ¿veis? Como de patas de araña, que a mucha gente no le gusta. Con lo cual yo recomiendo que las dos capas la pongáis, primero dos capas en un ojo y después os vais al otro, porque si no lo que va a pasar es esto. Que a mí no me molesta, pero hay gente que no le gusta. Por favor. Es impresionante. Tres cincuenta, señoras. Y mirad que mi favorita es una de Marc Jacobs. Y vamos. Si no lo destrona, por ahí va, ¿eh? Como veis, es una pasada el volumen y la longitud. Que da, parece que tengo puestas pestañas postizas. No sé si lo... Yo creo que sí, ¿no? Que lo veis. Mirad lo que es esto, por favor. Y tampoco es que yo tenga las pestañas muy, muy, muy largas. Sí que me dicen, ¿tú tienes las pestañas largas? No las tengo largas. Las sé trabajar muy bien. Me encanta. Tres cincuenta, tenía que recomendarlo, tanto para un regalo para estas navidades, para un año invisible, o para los maquillajes que tengáis. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que os haya dado alguna idea. Si es así y es la primera vez que me estás viendo y te ha gustado, no olvides suscribirte, que a mí me ayudas un montón. Dar manito arriba, mensajitos de amor que a mí me llenan el corazón, de verdad. Por favor, aunque sea un emoticono, si no tenéis tiempo, el emoticono que queráis, que me queráis poner el emoticono de la caquita, pues aquí abajo, me ponéis el emoticono. Os mando un super beso, no cambiéis nunca y nos estamos viendo super pronto en el siguiente vídeo. Bye.